¡Hey amigos! ¿Qué pasó? Aquí me encontraron en Mera Pachanga y es porque estamos muy contentos porque hoy nos visita una gran personalidad. Es visitante dos veces porque está de visita aquí en Los Ángeles y está de visita aquí en casita en nuestro set. Él es nada más y nada menos que Gabriel Vargas. Él es presentador y actor. Conoceremos su intimidad, su trabajo y por qué está aquí en Los Ángeles de visita. Todo esto y mucho más en tu programa de Flash. ¡Ele! ¡Aplausos! En doble visita porque estás aquí en nuestro set por primera vez. Así es, así es. Es muy emocionado porque me invitaron aquí todos los de Flash LA para venir a platicar con ustedes. Así que pues aquí estamos. Fíjate que habitualmente nuestras entrevistas las hacemos de atrás para adelante. O sea, desde tu niñez, infancia, escuela, familia, etc. Pero como a mí me dijeron que tú eres un poco extrovertido y dinámico, ¿qué te parece si hacemos todo al revés? Comencemos desde ahorita. A ver, cuéntanos cuál es el motivo de la visita que estás aquí en Los Ángeles. Bueno, básicamente porque tengo familia, tengo unos amigos que visitar. Estoy aquí pasando un tiempo. Y aparte otros relacionados a otros asuntos que por ahí personales que estoy arreglando. Entonces, cosas, amigos aquí en el medio, en la televisión. Gente relacionada que tengo desde contactos de Guadalajara, de México. Y básicamente pues echar relajo un poquito nada más. ¿Qué te parece si después de las grabaciones te llevo a conocer mis lugares favoritos aquí en Los Ángeles? Aquí la noche nocturna de Los Ángeles. Perfecto, aunque te voy a decir que ya te gané, ya, ya eso. Desde que llegué ya le estoy dando vuelo a la hilacha. Yo dije, mis lugares favoritos. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, pues podemos coincidir en más de alguno, ¿no? Pero está bueno, yo no me rajo, a ver dónde me... Pero con una condición, cuando lleguemos, ya vine aquí, no, no. Tú como que, tú usas tu faceta de actor y dices, ah, no conocía, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro, yo como que me estoy así como que súper asombrado. ¿Y aquí dónde es? Qué chido, qué guau y... Y órale. Eso me llega, eso es mi cuate, ¿qué? Porque a veces, no sé si ha pasado a ti que quieres sorprender a alguien. No, ya sabía, ¿no? No, 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 nunca hay que perder el encanto, nunca hay que hacer sentir mal a las personas. Por eso yo nunca he podido hacer una fiesta sorpresa porque siempre me cachan. ¿Y tú cómo eres para mentir? No, yo... La verdad, la verdad, la verdad. Definitivamente soy malo para mentir. ¿Pero alguna vez has mentido? Yo pienso que todo mundo echamos mentiras porque es algo inherente del ser humano, pero lo malo no es mentir que tengan cosas de gravedad, sino echar una mentirita que no perjudique o que no dañe o que no vaya en contra de algo muy fuerte. A veces como una excusa o como un pretexto, como le decimos en México, algún paraparo, ¿no? Pero fuera de eso, no me gusta mentir por engañar o por perjudicar. ¿Qué piensas tú de las personas que les gusta mentir, mentir? Porque tú sabes que para cubrir una mentira, tienes que inventar otra mentira, otra mentira, y es como una bola de nieve que está siendo más grande y más grande. ¿Qué piensas tú de esas personas? Yo pienso que son personas que, como lo bien dices, tienen que tener ese sentido de inteligencia para poder estar tapando y crear una historia, porque al final de cuentas se convierte en una historia y cuidar que en todas las personas o situaciones, ya sea que se vean involucradas o terceros, pues tampoco en dado momento no puedan sacar esa verdad a la luz, ¿no? Entonces es básicamente tratar de ser honestos siempre y si no le haces daño a nadie, no tienes por qué mentir. O sea que tú te consideras una persona como tu camisa, claro, blanco y transparente. Blanco como Cuauhtémoc Blanco. Ya sacamos ahí tu primer ídolo, tenía que ser. No porque mucha gente te va a odiar por lo que estás diciendo y mucha gente te va a amar más. Fíjate que ya quisieras que el canejo es de la América, yo soy 100% de las chivas, pero bueno, se le reconoce porque ha aportado mucho para nuestra selección mexicana. Y sea como sea, mucha gente lo conoce, sea como sea. Sí, sea lo que sea, es un ídolo mexicano y aunque sea de la América, pinche de Cuauhtémoc. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie elige dónde nacer. Si tú hubieras tenido la oportunidad de nacer en otro país, honestamente, ¿dónde te gustaría haber nacido? Honestamente, honestamente, aunque te odien más. Si hubiera tenido yo la... No, México. Si nos dan a elegir, México. Porque hasta que no, no porque sea de ahí, pero hasta que no te das cuenta de lo que tiene tu país, la riqueza, la forma de vida, la calidez de la gente, los recursos naturales con los que cuentas, la verdad que es incomparable. Yo me pongo a comprar otros lugares donde he visitado, como México no hay dos, así que si volvieran a nacer o si Dios me diera la oportunidad de elegir, México. Eso se llama patriotismo y te felicito. A ver, hay una frase bien ya quemada, pero véndenos México. Los que no tenemos la oportunidad de conocer a Glózomo, tampoco hay estado por estado, comida por comida, pero no, ¿tú me entiendes? Pero véndenos México, por favor, para toda la gente de Flashley. Bueno, México es un país muy rico en cultura, es un país milenario, es un país que guarda mucha tradición, pero a su vez es un país que está a la vanguardia, ha ido creciendo económicamente, pues como todo el mundo, yo creo que ahorita nos encontramos en una situación difícil. Pero los mexicanos somos pachangueros, los mexicanos somos buena onda, somos cariñosos, somos fieles, así que... ¿Y por qué me ves a mí? Yo también soy fiel. No, 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 yo... Sí, claro, entonces somos gente buena, los mexicanos tenemos gente buena, la comida, la gastronomía es muy buena, somos... ¿Y el chile? El chile, sin dártelo a desear mi querido Hugo, ya me lo alburé, el chile es el condimento especial que le da el sabor a las comidas mexicanas y que eso nos hace distinguirnos de cualquier otro platillo en el mundo. Los lugares turísticos, las playas, Cancún, todo eso, papá, qué... No se puede... Háblanos de todo eso, el turismo. Contamos con el Pacífico, que son playas que van desde Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Huatulco o el Caribe Mexicano, como lo es Cancún, como lo es Playa del Carmen y por supuesto lo que es la belleza del puerto, la calidez de la gente de Veracruz, de Tabasco. Hombre, playas México tiene de sobra. No le envidia nada a nadie, ¿verdad? Nada, tenemos petróleo, tenemos las cuatro estaciones del año, se pueden vivir en México, el invierno, el verano, la primavera, el otoño, climas templados, ciudades realmente maravillosas, coloniales, modernas, ciudades arqueológicas. No estoy mal, uno de los lugares en México ahora es una de las siete maravillas del mundo, ¿te imaginas? ¡Qué orgullo! Así es, está ubicada en Chichen Itza, se llama... A ver, el nombre un poco más te pasa porque, o sea, parece como trabalengo, como no estamos muy acostumbrados a los nombres. A ver, ¿el nombre se llama? Se llama Chichen Itza y es... Lo quiero practicar. Chichen Itza. Itza. Chichen Itza. Chichen Itza. Perfectísimo. Es Chichen Itza, fue una ciudad arqueológica maya que se encuentra en el estado mexicano de Yucatán. ¡Wow! Ahora vamos a hablar de tu etapa como actor y te vamos a poner a prueba, hay que ver qué tan buen actor eres, pero eso después de la pausa comercial, aquí en Flash. ¡Elé! Hola amigos, este es Mr. Happy aquí como siempre en Flash LA, ya saben, los esperamos para la gran pachanga el domingo 22 de noviembre desde las 7 de la tarde en el Guatelinda, ya saben, ahí vamos a estar, van a ver muchas sorpresas, videos, música, así que prepárense Flash LA, la gran pachanga del año, el 22 de noviembre con Mr. Happy, Flash LA y Masterman Records, ya lo saben.